¿Y a Diego lo conocieron? Yo jugué con él al fútbol en el año, creo que 2004. No, pará, pará, pará. ¿Jugaste con Diego Maranota? Jugué en La Paz, en el Siles, en el estadio, porque hubo un momento... ¿Por qué allá? Hernando Siles. Porque hubo un momento en el que se vetó a La Paz como sede por la altura. Entonces, la premisa era que, totalmente apoyable, que era, se juega donde se vive. Entonces, en paralelo había habido, no sé si un deslave, no me acuerdo qué situación, en el Beni, una región. Entonces, también fue para conseguir y para ayudar esa situación. Y nada, tuve la suerte de jugar con Diego, marcarlo a Evo Morales, al Diablo Echeverri, ¿no? Como, de golpe, una situación que decía, ¿qué hago acá? El famoso estaba en el momento indicado, en el lugar indicado. Necesitaban un lateral por derecho. Yo dije, sí, sí, no puedo. Y fue una grandísima experiencia. Lo pude ver a Diego, compartir un vestuario con él, verlo. También me sucedió que preferí hacerlo desde la distancia. Me firmó dos camisetas, es verdad. Lo molesté por eso. Pero obvio. Me sucedió que lo abordaban tantos y tantos querían tanto de él. Y él daba eso, lo daba. Pero claramente, él era generoso con la gente porque no quería dejar a esas personas sin ese saludo. Pero claramente, si vos podías frenar un segundo para ver, te das cuenta que lo estaban agobiando. Entonces, me pasó que lo que le quise dar, lo que le quise entregar fue paz. Como decirle, yo no te voy a ir a joder, no me voy a ir encima tuyo. Y lo miraba, lo miraba de lejos y, bueno, trataba de verlo. ¿No eras un pibe ahí o no? Sí, sí, no, no. Estaba, aparte, en una cancha de fútbol. No tengo la autoridad, pero ni para acercarme. El Turu Flores que me vio, me dijo, vení, que jugó con nosotros. Vení, me agarraba y me metía como en la ronda y yo de golpe. En el entretiempo vino uno de Cruz Roja, sí, y el único que le dio bolilla era yo y me dio un tubo de oxígeno que dije, Turu, tomá, ¿no? Para que tomen ustedes oxígeno, ¿no? Que yo después, fue una experiencia hermosa. Genial.